Por parte de la Comisaría 33, en todas sus sedes policiales, siempre hay detenidos después del toque de queda. Las personas están irrespetando el toque de queda. Es un aproximado de 30 personas diarias consignadas por no darle el cumplimiento a la orden presidencial. La mayoría de personas, les podría decir yo, un 99% de las personas detenidas están bajo efectos de licor. Y la mayoría se ponen abusivas cuando la autoridad los identifica. El día de ayer hubo un inconveniente ahí por su nilito, pero gracias a la intervención inmediata del núcleo de reserva de la Comisaría 33, se logró capturar a una de las personas inconformes. Al momento de indicarles que ingresaran a su misil, esas personas empezaron a agredir con piedras y palos a los compañeros. Entonces se tuvo que actuar con el núcleo de reserva y pudimos detener a una persona de estas que se encontraban infringiendo el toque de queda. Entre Mazatenango, Chicacao, Río Bravo, son las subestaciones que más generan detenidos. Van manejando ebrios, llega la hora del toque de queda, se les olvida y empiezan a correr. Entonces las unidades empiezan a identificar vehículos que no están rotulados de reparto de comida a domicilio. Todo vehículo, toda motocicleta se identifica y se procede a ver que la persona sea alguna persona que en realidad merita salir de su domicilio. Vemos un incremento en la circulación de vehículos y motocicletas a nivel departamental.